Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. Estamos aquí en la final de la Supercopa de España. Puede ser el título principal de esta temporada, porque creo que poquitos más vamos a conseguir con los resultados que estamos obteniendo. Vamos a jugar con esta alineación. Iba a quitar a Holland, pero no veo una manera buena de jugar sin Holland. Tío, estoy por meter a Fabián Ruiz o a Borja Barreneche, incluso defendiendo. Vamos a meter a Fabián Ruiz. Vamos a jugar así y vamos a jugar así. Venga, vamos a jugar así. Vamos a quitar a Holland. Yo creo que puede estar bastante bien quitar a Holland. Campillo. Y algún medio centro tendré que meter a alguien del centro, como Marín. Puedo quitar a Agustín Martínez. Vamos a jugar así. Vamos a controlar un poquito más el partido con esa gente en el medio campo. Al final es gente de calidad. O incluso vamos a poner a Fabián Ruiz arriba, para que juegue más en su posición. Porque tengo gente cansada. Martín me preocupa un poquito, pero tampoco veo garantías con Borja Barrenechea. Campillo juega ahí bien de medio centro defensivo, pero está un poquito cansado. Entonces, bueno, vamos a ir viendo cómo va el partido y si eso hago algún cambio. Haaland, Lukaku, no me la liéis, no me la liéis, amigos. Portaros bien conmigo. Vamos a ver si conseguimos este partidito. Nos llevamos la victoria. Van de Beek, Fabián Ruiz, Rubio, minuto 3. A ver si logramos Martínez. A ver, a ver, a ver, a ver. Van de Beek, Van de Beek se la tira y golazo de Van de Beek, golazo de Van de Beek. Grande Van de Beek de medio centro, espectacular, minuto 3. No nos emocionemos, pero estamos minuto 3, dos tiros que hemos hecho. Nos hemos puesto por delante. Haaland, el único que está jugando decentemente. Se lo hemos vendido nosotros, espero que no nos la líe. Y minuto 18, robamos el balón. Rafa Martínez robó el balón. Fabián Ruiz, la puede perder Martín, la puede merte... Uf, Van de Beek, Van de Beek, se la pasa muy bien a Omar. Van de Beek, muy bien a Omar. Omar, 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 Omar. Omarcito, mete gol. Omarcito, Omarcito, mete gol. Omarcito mete gol, 0-2 en el minuto 20. Vamos allá. Creo que ha sido una buena oportunidad la que hemos logrado ahí. Y otra oportunidad, vamos. David Martínez, creo que fue David Martínez el que falló solo delante del portero. Qué penita, qué penita. Llorente, Van de Beek, Soler. Han fichado a Soler, fijaos. No me había dado cuenta. Vale, 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 vale. Minuto 23, minuto 24, 25. Vamos allá, vamos allá. Minuto 29, 30. Están jugando bien mis jugadores. A ver, a ver. Haaland, Haaland, Haaland. No me la líes. Te dije que... Penalti. Penalti que le hemos hecho a Haaland. Exceltista. Roja. Advertencia. Advertencia que es amarilla. No, esa advertencia no es nada. Bueno, va a tirar Haaland. Nos va a meter gol. Siempre nos la tiene que liar un exceltista. ¡Oh, se va afuera! ¡Se va afuera! ¡Se va afuera! Vamos allá y seguimos con el 0-2, que vamos a llegar al descanso. O 0-3, o 0-3, puede ser. A ver, a ver, a ver qué sale de esto. Están defendiendo muy bien. Fabián Ruiz se abre hueco. Tira y al larguero. Fabián Ruiz te vuelve a caer. Tiras y fuera. ¡Ay, qué pena Fabián Ruiz! ¡Qué penita! Lukaku avanza. Minuto 41. Esto es una opción para alguien. La podemos robar, por favor. La podemos robar. Hakimi, Haaland. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Oh, y Martín Lukaku solo frente a Villarejo y gol! Muy buen gol por parte del Atlético de Madrid, que nos la termina liando. No me gusta, ¿eh? No me gusta, no me gusta esto. Antes del descanso, oye, se han puesto bien de valoración. Empezaron jugando un poquillo mal. Llorente, llorente. Y nos vamos al descanso. Chicos, vamos a ver, vamos a analizar nuestro equipo. A ver cómo están... A ver, Unai Olmo, pues... Con ese penalti, la ha liado. Pero bueno, tenemos a Armer y a Rafa Martínez muy cansados. Y a Van de Beek. También bastante cansado. No me gusta, no me gusta esto, ¿eh? Villarejo, puntuación mala. Unai Olmo, puntuación mala. No me gusta, no me gusta esto. No me gusta nada, chicos. Están todos bastante cansados. Por su parte... Pues bueno... Ese Martínez, no sé quién es. Y Soler, bastante cansaditos. No sé yo qué... ¿Qué pasará? A ver, quiero ver cómo va evolucionando Unai Olmo. Porque si no mejora su valoración a un 6'5 o algo así, tendré que cambiarle. Meteré a Borja Barrenetzea en su posición. Parece que no mejora. Voy a meter a Borja. Mira, justo. 6'5. Me preocupa Van de Beek y me preocupa Rafa Martínez. Vamos a... A meter a Jelabert. Joder, es que también Martín cansado, ¿eh? Vamos a meter a Jelabert por Armer. Y... Vamos a poner el ultradefensivo, tío. Muy defensivo. Van de Beek. Van de Beek. Y vamos a meter aquí... A Van de Beek de capitán. Vamos a quitar a Fabián Ruiz. Y es que están todos bastante cansaditos, tío. Están Rafa Martínez bastante cansado. Van de Beek bastante cansado. De cara al partido de... El próximo partido de Liga. Voy a tener que hacer muchos cambios. Tengo gente muy cansada. Pero bueno, llevarse un título... Trae estas cosas. Minuto 71. Parece que tenemos una buena opción. Para Lloris. A ver si llega rapidito el final del partido con este resultado. Que nos va a favorecer, ¿eh? Si ganamos estaría bastante bien. No quería... Uf, uf, uf. Omar, Omar. No, Omar se queda en nada. Minuto 83. Odental. A ver qué pasa, Odental. ¿Vas a presionar ahí o qué? Uy, pase el largo. Pase el largo. Nos cae a nosotros. Nos cae Omar, 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 Omar. ¡Bolito domar! Podemos permitirnos un cambio. Podemos permitirnos un cambio. Vamos a quitar a Van de Beek. Vamos a bajar a Fabián Ruiz. Vamos a ver... Vamos a ver, ¿eh? A ver. Me gustaría quitar a Van de Beek. Y voy a quitar... A Martín. Creo que vamos a quitar a Martín. Y vamos a quitar a Van de Beek. Voy a meter a Marín, creo yo. Voy a dejar a Rubio. No está jugando del todo bien. Pero... Pero creo que es lo más adecuado. Me preocupa Rafa Martínez porque como le saquen una tarjetita, nos funan. Pero bueno. ¿Quién va a tirar? Pues va a tirar David Martínez. Sí, va a tirar David Martínez. Fabián Ruiz, capitán. No. Vamos a poner a Rafa Martínez de capitán. Vale, vale, vale. Minuto 83. Esto es el gol que acabamos de meter. Ah, no. Pues exactamente la misma jugada. Hemos tenido otra opción. Y gol de ellos. Gol de ellos. Martín. ¡Uy! ¡Qué bien adelantado Martín! ¡Ojito, ojito, ojito! ¡Qué bien adelantado Martín a Lukaku! ¡Qué lento Lukaku! ¡Ojito, eh! 1-3. A ver, a ver, a ver. Odental. Sacar el balón de ahí, por favor. ¡Oh! Tirar de la camiseta. Cambios tácticos. Martín y Van de Beek abandonan. Nosotros hemos agotado los cambios. Ellos no han hecho más que uno. Ha entrado Lemar. No me acuerdo a quién quitaron. Pero bueno. Ahí estamos. Minuto 93. Minuto 93. Y victoria, campeones, campeones de la Supercopa de España. Vamos ahí. Otro título más para nosotros. Esta vez sí. Esta vez sí vencemos al todopoderoso Atlético de Madrid para llevarnos este partidazo. Omar MVP con dos goles. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Que se vino! ¡Que se vino el titulito! ¡Se vino el titulito! Estamos a día 7. Copa. Gana la copa. Muy bien. Para nosotros. Premio un millón, tío. Un millón de premios. No me fastidies. Bueno. Nos viene bien. No lo voy a negar. Vamos a ver si podemos entrenar. Que no me he fijado, la verdad. No me he fijado. Día 7, entrenamos el día 31. Así que sí que podemos entrenar justo antes del siguiente partidito para que se recuperen mis jugadores. Así que positivo. Positivo. Nos llevamos el título. Vamos a ver. Alexander Valle no termina de subir. Vamos a darle moneditas. Y luego veo el vídeo. Veo yo el anuncio. Y ya me quedan 160 monedas. Nada más, ¿eh? Nada más. Me quedan 160 monedas, chicos. Nos llevamos el título. Alexander Valle sube ahí. Vamos a darle pausa. Ya hemos visto el vídeo. Moi Busquets sube a 86. Me gusta, me gusta, me gusta que subas. No tenemos ahí ninguno más pendiente de que suba. A ver. Ninguno de los que realmente nos puedan interesar que suban. Efectivamente, ninguno. Carlos Martín ya se estanca. Rafa Martínez ya se estanca. Villarejo ya se estanca. Vale. Perfecto, chicos. Han llegado a su máximo potencial. No pasa nada. A ver si el resto terminan de subir. Tienen ahí potencial para subir. No hay ninguno que estar así pendiente. Así que, bueno. Cosas que pasan. Moi Busquets se ha subido. Ninguno así realmente importante. Realmente que necesitemos ya que suba. ¿Vale? Quizá Moi Busquets por tener un lateral derecho que sea diestro. Rafa Martín. David Martínez lesionado. Cabe en amar. Táctica. David Martínez nos venía bien para el partidito. Vamos a meter a Campillo. Vamos a quitar a... Vamos a meter a Omarcito ahí. ¿Vale? Vamos a meter a Holam. Y... David Martínez. Te vas. Te vas. Pues por Agustín Martínez. Vamos a cambiarlos ahí de posición. Me gusta que esté todo ordenadito. Y... Y nada más, chicos. Nada más. Ni nada menos. La alineación vamos a jugar con la de siempre. Odental Campillo. Está ahí Agustín Martínez. Vamos a meter a Agustín Martínez en vez de... En vez de a Omar. ¿Vale? Y... Y ya está. Yo creo que... Podemos jugar así. Vamos a ver las instrucciones. Está Van de Beek. Pero... Como está de titular Agustín Martínez. Va a tirar él. Lanzador de penaltis Rubio. Y Van de Beek capitán. Vamos a continuar para Bingo. Así que... Vamos allá. Qué contento estoy del título que nos hemos llevado. A ver si nos podemos llevar... También... Esta victoria frente al Almería. Eh... Boatén. Tienen a Boatén. Eh... Gente muy mala tiene en Almería. Como no ganemos... Como no ganemos... Me pego un tiro. Como no ganemos... Me pego un tiro, tío. Porque es que... Ya me parece flipante... El... El... El que me gana en la Almería. Ah, vale. Que estamos en Copa. Estamos en Copa. Vale. No era consciente yo que estábamos en Copa. No hubiese puesto tanto titular. También os digo que no hubiese puesto tanto titular. Vamos a quitar la musiquita. Ahí está. Y golito de Rubio. Vale. No hubiese puesto tanto titular. Pensé que nos tocaba partido de... De Liga. Ya me fijé poco en que era el Almería. La verdad. Pero bueno. Cosas que pasan. No nos vamos a... A molestar mucho. Vamos a ver si logramos ahí un rápido resultado positivo. Y... Y hago cambios. Hago cambios. Y ya está. Vamos a ir Rubio. Campillo. Tira Campillo. Ah, se va fuera. Meter un... Marín. Meter a Moreno. Eh... Me alegro de haber puesto a Agustín Martínez. Agustín Martínez que puede tirar su falta y poder meter gol. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... No. Nos la para muy fácil. Macarice. Pero bueno. Eh... Ahí tenemos a Rafa Martínez sacando un córner que puede ser positivo para nosotros. Puede meter gol. El rechace. No hay rechace. Al menos ahora estamos rematando nosotros. Al menos los córners ahora tienen algo de peligro. Y nos la vuelve a parar el portero, eh. Le... Me gustaría darle descanso a Van de Beek. Pero quiero una victoria un poquito más holgada. No vaya a ser que nos pase como al Celta original que le mete 5 el Ibiza. Y me cago en la mar, eh. Funaus de la copa. Ellos no han hecho ni un tiro. Y nos vamos al descanso con tan solo un 1-0. Nos vamos al descanso. Vale. A ver, a ver, a ver. Efectivamente nos llevamos ahí. Y cambiar a... A Armer, ¿no? Está ahí bastante cansadito. A Martín también. Y... Y también me preocupa un poco Van de Beek. A ver. Vamos a hacer ya los cambios. Vamos a meter a... A Marín. ¿A Marín? Sí, vamos a meter a Marín. Ahí. Cerramos a estos. Y... Esto así. Me da igual. Eh... Me da un poquito igual. Vamos a quitar a... Este. Y vamos a quitar a Martín. Yo creo que así el triple cambio. No vamos a... Quitar a ninguno de los delanteros. Me hubiese gustado meter a Moreno. Pero bueno. Da igual. Un poquito me da igual. Eh... Por si acaso. Voy a poner... No. Esto no. Vamos a poner el muy defensivo. ¿Vale? Y Marín Capitán no. Marín Capitán no puede ser Marín Capitán. Vamos a... A poner a... Yo que sé. Es que... A Campillo no. Vamos a meter a Rubio de Capitán. Ya que estamos ahí. No es una gran victoria. Pero necesito dar descanso a algunos jugadores. Eh... Que juegan mucho. Y... Y... Joder. Necesitan descansar. Sale Novoa por Medina. Y... El Almería se merecía unos cuantos goles. Primer tiro, eh. Primer tiro del Almería. Vamos a ver si conseguimos el segundo gol. Vamos a ver si conseguimos el segundo gol. Campillo, Campillo, Campete, Campetín. Rafa Martínez. Campillo. Uy, que le cae el balón a Rubio. Rubio la puede liar. Asistencia para Martínez. Agustín Martínez ahí metiendo gol para poner el 2-0. Espectacular, eh. Espectacular mi equipo de ataque. Muy bien. Muy bien. Ahí estamos. Vamos allá. Unai Olmo. Minuto 89. No creo que haya mucha interrupción. Rubio. No, Campillo se la quería tirar, pero no ha podido ser. Nos robamos el balón. Puede ser su primer gol. Boateng. Marín. No, no. Barra Renechea se queda con el balón. Y minuto 94. Fin del partido. Nos vamos a llevar la victoria, chicos. Positivo. El capitulito de hoy. Espectacular capitulito. Que nos llevamos un título. Y nos llevamos una victoria en copa para pasar a la siguiente ronda. Capítulo bastante larguito. Pero bueno. A ver qué nos sale en el sorteo. Un Getafe. Rival bien de nuestra liga. De primera. Nos podía haber tocado un Sabadell, por ejemplo. O un Valladolid. Que también están ahí y tal. Pasamos de ronda. No nos vamos a quejar. Y vamos a ir dejando el vídeo por aquí. Vamos a ver estos tal. Siguiente ronda. París quiere a Hubbard. No voy a hacer nada. Barra Renechea. No puedo garantizarte. Jugador del primer equipo. Y ya está. Eras un jugador clave. ¿Quieres jugar más? Yo no te voy a dar más minutos. Ya está. Ya está. Y por aquí lo vamos a dejar. Chicos. Espero que el vídeo os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis alegrado. De mi titulito. Y nada. Una vez llegados hasta el próximo vídeo. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. ¡No me falléis!